qué onda chicos cómo están ok creo que grite mucho disculpen a los que traen hoy vamos a seguir con la hermosa serie de rompa i'm friends nos quedamos chicos lo último que pasó fue que el monofoco nos dijo que el reto era que si alguien salía o sea era asesinado este o sea este y que les iba a dar motivos individuales a cada uno para asesinar y eso es muy buena motivación ellos está todo muy chida y que nosotros no iban a saber que al menos a cinco les iba a dar un motivo y de ahí pues iban a ver si alguien realmente se animaba ya vimos que las únicas que confesaron que les dieron los motivos son a donald y a mí me faltan 33 personas más por tener motivos y vamos a estar apoyándonos con un poquito de música en i cor y pues vamos a seguir con el estrés chicos hoy vamos a empezar con la historia al final nos quedamos platicando con donald y mickey mickey donald se fueron para otro lado y se quedaron platicando y se quedó mini ahora en tiempo solas lo que damos y creo que tengo un poco de tiempo libre ahora dejé la librería me fui para librería sin saber realmente lo que quería hacer no lo entiendo no estaba sola porque el que no están haciendo así me recuerda mucho isabella oh hola mini él tenía una larga pila de libros este al lado de él con extraños títulos qué estás leyendo libros sobre pociones libros sobre veneno ¿es para acá? no es para otro lado oh pero es que soy raro no por supuesto que no solo estoy confundida porque estoy leyendo sobre ellos ah bueno sabía bastante por el pato darwin pero no sé cómo tratarlos así que si sé un poco más tal vez puede evitar que esto vuelva a pasar otra vez hola hola tú sabes que no fue tu culpa ¿verdad? hola mi amor hermosa preciosa hermosa mi amor mi bebé sí lo sé algunos de estos datos están interesantes al menos como este la otra vez me enseñó una página este y lo seguí liendo pero forma es una pasión que puede bloquear a las personas en pequeñas dosis pero puede ser el Darcy ¿eh? ¿qué es esta marca? no sabía cómo pronunciarlo le iba a preguntar a Jairo ay mi vida lo que falta es amor esto te hace ver todavía más sospechoso aparte quería quería decir la otra la que habla de comida parpadeé y leí el pasaje al lado de la de cloroformo la Grimhilda es un tipo de poción que es específicamente inyectada en manzanas es la manzana de Blancanieves no tiene sabor ni olor pero después de cuatro horas la poción va a salir de la manzana y se va a volver visible cierto es un poco es un poco raro es un poco tenebroso no he podido encontrar una cura para ella es dulce que se ha preocupado Launchpad por supuesto ustedes son mis amigos y los amigos no se guardan secretos ¿algo pasa? ok ya tenemos al tercero ya tenemos al tercero Donald Mini Launchpad no quería preocupar a Jairo y a Fenton pero si Monobol me dio me dio mi motivo anoche ¿esos son dos? ¿por qué estaba tan preocupado por decirnos? ¿era sobre McDuck? Monobol dijo que algo le pasó pero también dijo eso cuando llegamos aquí no lo creí pero ¿no quieres preocupar a Jairo y a Fenton? estoy seguro que está bien Launchpad bueno seguro señor McDuck es muy fuerte él probablemente esté bien ¿querés ayudarme con estos? bueno claro por supuesto leí los libros con Launchpad por un momento y aprendí algunas cosas este incómodas pero pero algunas algunas cosas que eran buenas para revertirlas y dar a revertirlas perdimos el tiempo o sea perdimos el el ritmo del tiempo y pronto Launchpad apuntó que tan tarde era y se tenía que ir accedí y le ayudé a hacer la cena antes de que Mickey y yo fuéramos a la habitación el día se fue más rápido de lo que esperé ¿puedo preguntarte algo? ¡claro! ¡por supuesto! ¿es esto de escapándote? ¡oh cariño! me levanté anoche y me di cuenta que no estabas ahí para decirte la verdad sí yo sabía que Chipsy iba a escapar así que quería asegurarme que no le hiciera vi a Mickey darme una sonrisa muy pequeña y se vio aliviado bueno me alegra que le estés poniendo también un ojo ¿vas a ir otra vez esta noche? eso creo bueno iré contigo ¿huh? no sé seguro que sea buena idea Mickey no queremos apresurar a otra gente pero Chipsy está en problemas quiero ayudarle oh querido él está en problemas sé que te preocupas por él pero está perfectamente bien entonces no hagan nada estúpido claro además estás cansado ahorita es un poco de descanso está bien solo mientras no sigan manteniendo más secretos lo prometo no más secretos y deseo poder cumplir esa promesa Mickey se fue a cama como prometió y me quedé para darle un ojo a las escaleras de arriba era más oscuro que la noche anterior este oh bueno fui a las escaleras de arriba oh Chip Chip ahí estás ¿qué es lo que estás haciendo ahí? Chip no me respondió en lugar de eso simplemente pasó al lado mío corriendo por el pasillo corrí debajo de las escaleras para encontrarlo apresurándose a su dormitorio sentí un escalofrío en mi garganta ¿qué pasó? fui hacia su puerta y la traté suavemente Chip Chip ¿estás bien? fue muy delgado pero apenas no pude oír estoy bien estoy bien vete qué bueno qué bueno es este artista con un suspiro salí de ahí no hay forma de hablar con él necesito un poco de té fue a la cocina y busqué algunas bolsas de té no hay té descafinados aquí yo creo que Monovol no ha reabastecido aquí ah espera hay bastantes té allá arriba fui otra vez subiendo las escaleras este y preocupado abrí la puerta no puedo ir allá no después de lo que pasó me volteé para irme pero vi algo en mi pie una pieza de fábrica o sea un tela hicieron hay un detalle muy bonito hay un detalle muy muy bonito que que puede que puede darte la pista de algo muy interesante dejar un detalle muy interesante en la historia eso es extraño toqué la pieza de fábrica y y empecé a ir por debajo de las escaleras bueno no sé quién es pero qué oh no el grito vino de por arriba de las escaleras rápidamente corrí al tercer piso no había nadie no había nadie ahí pero podía escuchar a él gritando en la sala de calderos no 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 por favor párate por favor ¿quién es? sentí mi estómago este moverse y rápidamente corrí a la habitación para encontrar y déjenme checar que todo va bien voy a regresarlo ¿quién es? ¡no! ¡chairo! güey espérate tiene un putazo acá en la cabeza verga se ha visto desverando bastante no tiene sangre acá o sea el putazo fue bastante fuerte el putazo fue bastante fuerte porque tiene sangre aquí que esta sangre está goteando hacia acá pero no tendría es que es al costado entonces este del costado está subiendo acá y esta cayó acá pero puede que simplemente esté en el momento que como que lo soltaron a la mesa y quedó acá ¿se nos murió el inventor? Giro Jairo Jairo Pernas Giro es como tuerca floja en G Jairo o Giro Giro tuerca floja el inventor definitivo estaba muerto y su interno estaba desesperadamente tratando de despertarlo ¡no! ¡era Phantom! y al final puedo ver la luz capítulo 4 con un total de 15 respuestas correctas Julio Zakat no hay razón para estar asustado es un juego ¿verdad? ok eso es para la segunda parte el sombrero de Mickey mágico sí o sea hay varias cosas acá oh mágica de spell de Ultimate Enemy o sea lo podemos ver en esta final está el sombrero del Mickey mágico el caldero del caldero mágico esta es la cara del espejito de de este de 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 esta de Blancanieves ¿no? sí Blancanieves 63 respuestas es Mark Biggs el influencer definitivo wow wow bros 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 relájate supone que tenemos que estar vibrando carnal en armonía ni siquiera estoy dando cuenta que le estás haciendo probablemente cuando salga esta cosa me voy a dar cuenta y le voy a cambiar los las voces pero de momento estas son papá de la reina de las malvadas sabías oh ese era el papá era su papá pero como terminó el espejo es hora de los de los conductores aquí ay que bonito son los dibujos lo siento que toma fuck uuuh es esta cabrona mini tuyo yo son muy buenos dibujos esta bonita esta está muy bonita esta me gustó esta 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 genial ah esta esta muy buena esta esta muy buena chance la ocupo como portada para alguno más oh esa es buenísima sigamos con la historia porque solamente fue como que un interludio papá si otsus juntate conmigo y te cuento oye te casas conmigo yo encantado de seguir juntando contándome contigo un cuerpo ha sido descubierto por favor encuéntranos en la sala de cardero para recibir el monofoco es el monofile ¿no? el monoarchivo me sentí mal del estómago no, no, no ¿por qué él? empecé a conectar a mí mismo o sea a volver a componerme a mí mismo me di cuenta que Fenton estaba temblando estaba moviendo el brazo de Jairo doctor Girlos doctor Lisco por favor por favor párese Fenton traté de poner la mano en su hombro pero él volteó violentamente para puedo ayudarlo puedo puedo arreglar esto tengo que tengo que él no 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 puede morir yo le prometí que diablos no puede decir nada a él antes de que la puerta se abriera y los dos demás vinieran escuchamos escuchamos el anuncio de descubrimiento que pasó oh dios no no otra vez guac como como paso esto no se no se no se Jairo bueno es interesante y un poco inconveniente tú tú es tu culpa tal vez sus pequeños chicos scouts tal vez esa actitud malota para el verdadero asesino Rendo no se movió pero mantuvo su mirada en ojo enfocada en monofoco que nunca había visto con esa furia ahora listo es el enfocado archivo como me encanta ser la voz de monobol espera estamos nos falta alguien más donde está chip y del aquí estamos chip y del entraba en la habitación ninguno se veía bastante bien donde estaban chicos donde estaban chicos bueno regreso después tome su estúpido archivo el nombre de la víctima Jairo Kirlos él fue el inventor definitivo la hora de su muerte 9.35 el cuerpo fue descubierto a las 10.43 el cuerpo fue hallado en la habitación de calderos y ese archivo no está terminado no hay causa de la muerte si de cualquier manera no dure el juicio bye bye bueno bueno pues se fue era tiempo para la puerta bueno esta vez a través de la puerta en lugar de en lugar de los pasillos escondidos él se veía enojado sobre algo él tomó una respiración larga y se miró y miró alrededor la primera cosa que se cuenta yo tomé una respiración larga alrededor de mí la primera cosa que me di cuenta eran penton y launchpad ellos se veían movidos no podía quitar sus ojos del archivo creo que si veía hacia arriba iba a ver el cuerpo de nuevo y launchpad no lo había visto así desde que murió darwin no se había movido la puerta él estaba sosteniendo el archivo despedes esperanzado no fue el único que se cuenta Oswald también los miró y bajo la mirada ustedes chicos necesitan salir de aquí launchpad ascendió sin sacar sus ojos de Jairo pero Fenton se quedó yo no puedo soy el único que sabe ver sobre un cuerpo no sabemos cómo murió Fenton 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 peleando por esas cosas si él se quiere quedar él puede quedarse está bien vamos launchpad necesitas un poco de aire launchpad necesitaba sentía un poco como preocupado pero no fue con él como dudoso bueno creo que siempre voy a investigar ok necesitamos dar cuenta de cuál fue la causa de la muerte ok dejamos ver esto parece que fue golpeado en la cabeza no lo creo por supuesto por supuesto que lo fue por supuesto que lo fue hay hay sangre hay sangre alrededor de él si ahí está todos mueren al final según yo según yo tienen que normalmente en la historia principal quedan cinco no sé cada autor decide cuántos sobrevivientes ponen cada una hay veces que pueden ser tres o son dos según yo quedan este otro juicio y otro más o sea quedan tres juicios sí pero mira la sangre en él está seca ha pasado una hora pero no creo que la sangre se se que tan rápido tienes razón no solo eso ni siquiera pasa por debajo de sus plumas lo suficiente como para que venga de él a huevo lo mancharon de sangre entonces qué es esto chicos vean esto mika estaba viendo la esquina detrás de y levantó algo del piso el mismo momento que lo vi la manzana de grim gilda nunca había visto una en persona una manzana de grim gilda es una manzana que ha sido inyectada con un tipo de veneno llamado grim gilda parece que ha sido mordida oh entonces lo envenenaron bueno parece que parece que tenemos nuestra 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 arma homicida que tan seguro estás no hay heridas superficiales sangre falsa una mordida en una manzana venenadas vamos no es solo eso no hay señales de lucha y como es que la máscara se salió mira la máscara del caldero ha sido movida incluso la la cera de la cera de la vela está tirada como pasa eso si hubo una pelea yo no lo sé bueno finalmente lo admites ouch ¿estás bien? a ver eh eh si me corté con un poco de me corté a mi mismo con un poco de con un poco de vidrio vidrio como vidrio roto que le fes asomado para que despierte lechizo pero creo que nadie de aquí está enamorado nada más que fuera Fenton nada más que fuera el beso del otro pato es raro ¿verdad? miré hacia donde estaba de él había vidrios destruidos en los pies de Jairo extraño asentí y me parecía atrás nada tenía sentido me di cuenta que Chip y Delce estaban susurrando el uno al otro y luego caminé al lado de ellos ¿puedo preguntarles algo? ¿qué? ¿estaban algunos de los dos despiertos tarde? eso es algo que tratamos de averiguar Del y yo nos despertamos en la habitación principal ¿qué están haciendo ustedes ahí? no sabemos solo despertamos ahí mi cabeza duele igual aquí eso es extraño realmente extraño miré la mirada de Donald y también Chip la vio no había nada ahí para ponerlo no había nada ahí para ponerlo de riesgo no creo que fuera un plan de doble asesinato sí solamente estamos en la habitación principal nada más cierto 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 bueno alguien ha encontrado algo más ha encontrado algo más encontré una pluma pero además de eso no en este caso creo que voy a checar a Oswale Launchpad sí se acuerda dos a Minnie por supuesto le di a Jairo una última mirada después lo dejé con los fui para encontrar los demás necesitaba para sacar esto de alguna forma el olor adentro estaba dándome un dolor de cabeza están entonces en la sala del té Lancho estaba bastante nervioso rosa tocando la máscara vieja de Darwin hey mini hey ya saben ya saben que pasó no no pero creo que tengo una idea creemos que fue asesinado con la mazana de Grin de Virgil así que él murió murió de algo que yo podía solucionar no la ojpat oh lancho no no había forma que tú supieras sobre esto está bien feto él está bien ok hola a todos es tiempo de que el show comience por favor veanme en la sala principal para un encantador juicio ya pasó una hora creo que debemos ir cierto el solo sitio tomó la máscara y guardé la máscara su bolsillo puedo verlo temblando pero os voy a bajar la mirada te veremos ahí no creo que el chico grande esté listo todavía cierto déjela déjelas me fui a la sala principal preocupado por la seguridad de la orfata la fuerza atorada no puedo entrar al salón tú tienes una idea de la cantidad de problemas que me causaste ese es presioné mi oreja contra la habitación de principal monobol estaba hablando con alguien pero no podía haber otra persona cuando accedí a ayudarte no esperaba que lo mataran pedazo de idiota jesús eres un imbécil solo vuelve para allá si no se dan cuenta estamos jodidos jodidos además vas a pagar por eso sabes se te está acabando el tiempo si cagas esto última tu ejecución va a ser honorífica ¿entiendes? ahora lárgate a la chingada de aquí los dos deberían estar aquí pronto y como te y como te logran atrapar cierto por supuesto ibas a hacer alguien con alguna mierda tipo escubido ahora lárgate de aquí escuché un clicky noise o sea un sonido de botones y me salí hacia la puerta ¿qué había sido eso? hey mini ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? don el y fenton venían detrás de mí pero el resto no los podía ver de una pista creo que acabo de ver al sin hablar con monopold ¿eh? ¿cómo puedes estar tan segura? antes de responder la puerta se abrió y monopold sacó su cabeza oh bien perfecto usted es acá apurémonos de mal humor mal humor cállate chico interno mientras caminamos hacia la habitación me di cuenta que fenton y donald hablé con fenton y donald y dibujé una línea sobre mi boca ellos parecieron entender no hablaremos de esto hasta que el tiempo ya hasta que sea el tiempo correcto ah ok esto va a cincuente la la puerta la puerta para el juicio todavía no está abierta la paciencia es una virtud mi bueno teníamos que ser dudosos sobre esto ¿eh? ¿qué estaba en el piso ahora? había pelaje atrapado en este piso parece que es de chip eso es raro creo que sí yo creo que parece no ser el principal ¿no? sí pero el piso es completamente liso tomaría bastante para que algo se quede pegado en el piso y solamente hay de chip Gerson el piso parece que está bailando y está completamente aplastado si tú te dejas descansar lo suficiente es posible que te puedas dar cuenta que se te quedó un poco de pelaje atorado espera si chip y dele estuvieran acá debería haber más pelaje como como es que vi a chip por arriba en las escaleras mini ve miré hacia donald que hacia donde las ventanas uno de los cajones está abierto ¿cómo pasa eso? no estoy seguro pero esto no me parece correcto es muy fácil la vida que me es haciendo este juicio puede escucharte puede escucharte sabes atras y casi pateó monovol cuidado no quieres no quieres romper al rey sabes recuerdas lo siento porque solamente hay una parte que falta monovol miró hacia ya y caminó y le dio una patada este el la la ventanal se se cerró de un golpe eso lo pasa hizo se quedó atorado necesitas necesitamos un poco de aceite aquí un poco un poco chico chico hijo de su puta madre ustedes saben quién es bueno con la tecnología robo robo dijo eso directamente al callado fenton realmente trata de estar dentro de su piel bueno como es que se pasa eso tan pequeño muchos de esos muchos levantan todas las ventanas cuenta cuántas ventanas hay cuenta cuántas habitaciones hay muchas de ellas están en esas pequeñas habitaciones y no exactamente no exactamente soy tan grande así que si alguien no ocupara me pidiera usar sus pasadizos solamente hay dos pasadizos en los que ustedes podrían caber aparte de los del del juicio y esos cuáles son el que puede caber sobre la librería y la sala de vestuario es por eso que Morty fue el único solo tenía acceso al del vestuario sabes que tu investigación debió terminarse como 20 minutos no mira eso los dos están aquí seguimos de hacer chit chat marisu pero tenía razón eso no estaba llegar por que era lo que lo estaban deteniendo chicos lo siento que nos separamos seríamos capaces de cubrir más área pero antes dos nos hubieran separado lo que sea encontramos más cosas aquí así que podemos hablar una vez que entremos ok cierto chip del mickey que hay de ustedes encontraron algo más no decimos es raro en ningún lugar de entrada y salida del asesino es porque la si no estaba uno él siempre entra como quiere y viene entonces estaba quedando sirviendo quedando sirviendo a monopoco tú hiciste esto no qué es lo que quieres decir tú lo mataste tú debiste ser el que lo hizo lo siento ha sido programado para no causar ningún daño físico ningún residente de cualquier manera vamos allá queridos amigos vamos a darnos cuenta quién quién es el coronel sández para este kentucky hijo de que es que es kentucky kyle chicken kentucky killed chicken en vez de kentucky fried chicken es ¿quién es el coronel? ¿quién es el coronel sández de este kentucky kyle chicken? este pollo asesinado monobol caminó mientras nosotros seguíamos mientras nosotros escuchábamos a Fenton monobol monobol no puede no puede pero el que está detrás de él puede con esas palabras jugando en mis oídas fuimos detrás del juicio con nuestros corazones en nuestros estómagos y aquí hay un chico de flores y caras así como de la tristeza la verdad ¿qué dice aquí? y el juicio comienza super bueno ¿verdad? este caso está muy chido no es tan difícil adivinar cuál es el asesino quién es el asesino pero el caso está muy bueno 5 víctimas 3 asesinos y uno de ustedes es el cuarto vamos a empezar ¿podemos empezar? primera cosa Fenton ¿piensas que monobol lo hizo? él debió hacerlo él debió hacerlo pero ¿por qué? monobol no hizo ningún intento de asesinarlos antes además de las ejecuciones claro Fenton ¿qué es lo que pasa? si Fenton ¿qué es lo que pasa? la voz de monobol hizo que algo se activara algo se activara Fenton no les voy a mentir no les voy a mentir más lo siento porque se anda repetido si no digo esto entonces el caso no va a ser resuelto y ninguno de ustedes va a poder saberlo no podría entenderlo el doctor Girluz estaba trabajando para la mente maestra él fue él fue asesinado para silenciarlo ¿de qué carajo estás hablando? ese no es un buen momento para hacer bromas Fenton lo siento realmente desearía estar bromeando pero es la verdad incluso te burlaste de él en su en su retrato tú solo tú solo lo mataste porque porque él no iba a hacer lo que tú decías mmm bueno eso fue un secreto divertido mi Tassaro entonces es entonces es verdad Chero es el traidor ¿ya? yo creo que esto iba a salir rápido pronto tarde o tarde o tarde o pronto pero tu pequeña teoría no tiene razón yo no le hice nada a él además él fue manejado directamente por el gran jefe yo solamente me guía a veces entonces ¿entonces la mente maestra lo hizo? mmm yo lo dudo yo lo dudo la mente quiere que este juego continúe hacer esto hacía que el juego acabara muy rápido Chipper tiene razón eso eso haría que la cosa sea irresolvible no solo eso monopole no mata como podemos si monopole realmente lo mató como podíamos votar por él ¿cuántas veces tengo que decir que no lo hice? yo soy un amante no un asesino no un peleador como el hermoso ratón con los chorrojos hijo si yo matara a alguien sería irresolvieron ustedes no es opción para mi así que no estoy permitido hacerlo guapo ajá ajá ahora creo que ahora creo que sabemos por qué sata ha terminado mantener la puerta cerrada sí aseguro que si la olfato fenton entraran ahí se daría cuenta sobre eso bueno ¿cómo te diste cuenta fenton? ah sí la habitación me mostró un video de él hablando con la mente maestra ¿viste la mente maestra? más o menos él estaba fuera de foco y solo podía ver al Dr. Kirlos pero podía oírlo además entonces ah ¿la puerta estaba cerrada? fui arriba de las escaleras de la otra imagen y el seguro no estaba así que fue hace un tiempo ¿cómo es que el seguro se fue si Jairo no lo quitó? tal vez sí lo hizo yo dudo que la mente maestra dejara mantenerlo no, eso no es el Dr. Kirlos no lo removería el seguro así que yo tuve que hacerlo oh ¿ese fuiste tú? fenton solo asintió yo creo que tenía sentido él sabría cómo entrar en las cosas que Jairo construyó ¿pero por qué? no lo entiendo yo creo que eso es fácil estamos rodeados de mentirosos macquack ¿eh? ¿dónde? yo dudo que fueras en contra de cualquiera de los deseos de Jairo este sin contar el hecho de que estuviera al menos de que algo estuviera en juego oh no Fenton no solo eso parece que estaba acostumbrado a hablar con Mono Wolf así que tengo que preguntar ¿podrías poner las piezas juntas por mi? Fenton fui un poco errante, solo un poco oh dios mio parece que empresas MacDog tiene a dos traidores en su departamento de tecnología ustedes estaban trabajando los dos para él no tenía opción, no creo que Jirluz también la tuviera pero aún así traicionas de la gente cercana a ti ¿qué significa esos pequeños encargos? ah raramente solan a traerle comida a Mono Wolf de la cocina sí, el jefe estaba hambriento y él no puede alcanzar el refrigerador de cualquier manera el candado fue lo primero primera cosa significante que Mono Wolf me hizo hacer genial, siguiente pregunta ahora, ¿por qué deberíamos confiar en ti ahora? yo puedo responder a eso por más que me gustaría tener a Gizmo tonto bajo mi pulgar metálico no tengo un trabajo para él más la única cosa que mantenía a Fenton trabajando conmigo era la promesa de la seguridad de Jairo pero... yo nunca podía haber mantenido mis promesas además está arruinado ahora no puedo pedirle que haga nada porque lo ha estado siguiendo todo el mundo como unos pequeños Gizmo como un microscopio aún así yo confío en Fenton él es un héroe se lo está tratando de protegernos vi a Fenton darle a Loungepad una sonrisa agradecida él tiene razón si Mono Wolf le está robándonos la verdad entonces Fenton solo está tratando de proteger a alguien al que le preocupa gracias por hablar con él Fenton gracias por hablarlo Fenton necesitábamos saber eso entonces... no hay forma de que fuera tan fácil pero... no sabemos quién lo hizo tal vez el asesino sabía que Jairo estaba trabajando con la mente maestra no... no exactamente si Fenton apenas se dio cuenta últimamente entonces que le hiciera cuenta desde antes es poco probable tiene razón, tiene razón para que Jairo hubiera apuntado a Jairo no sabemos esto sabías que los motivos existen verdad? si cambiaron a cada persona tal vez algo tenía que... tenía involucrado a Jairo pero quien tendría eso como motivo bueno... ¿tú? ¿eh? ¿yo? ¿launchpad? tú eras el más cercano amigo de Jairo si algo estaba mal con él tú quisieras saberlo pero... yo no lo lastimaría Jairo era mi amigo no hay prueba de ello eso no es cierto lo siento pero... oye lo que encontré ¿cómo? o sea barril encontré eso encontré cerca de eso, cerca del cuerpo de Jairo esa no es... la máscara de Darwin al menos una parte de ella no, no lo es no hay partes faltantes de la máscara tú puedes... tú puedes haber agarrado una fresca de la... de la habitación de Darwin abrir el candado pudo haber sido muy fácil eso no es cierto abrir candados es contra la regla ¿recuerdas? estoy informa de que Larchpad fuera capaz de agarrar la nueva máscara además... no recibió un motivo yo recibí un motivo pero... no era para Jairo oh cierto, tú me dijiste era por Scrooge, ¿no es así? Scrooge sí, bueno Vol me dijo que algo le pasó a él no estoy tan seguro oh fuck o sea, lo bueno es que esto puedo hacerlo más rápido que... o sea, lo bueno es que esto puedo hacerlo más rápido que... mmm... sí, bueno Vol dijo que algo le había pasado no estoy tan seguro ay... eso prueba esto entonces, Larchpad no es el asesino ah... creo que se lo prueba se anda por asumir la Larchpad fuck ay... no veis algo raro aquí, Mini? ¿no creerías que él estaría repitiendo motivos? ah... ¿repitir motivos? sí, ah... ¿Don Donald dijo que su motivo era también sobre McDuck? tiene razón ah... ¿puede que ellos tuvieran el mismo motivo? no es tan raro ustedes reciben el mismo motivo la gran mayoría de tiempo simple hablar sobre la... sobre la desaparición de McDuck era muy buena idea solamente tenía que usarla dos veces ¿él está qué? espera... espera eso diciendo que era real una muerte a la vez oh fuck el punto es... Larchpad y Donald serían el mismo motivo gran problema ok, eso lo confirma entonces Larchpad no tenía idea ¿quién más recibe un motivo? bueno, sabemos que Larchpad, Donald y yo 5 personas tienen el motivo ¿cuántas? ah... yo tuve uno Morobol me... me amenazó con revelar nuestro acuerdo así que solo uno así que quien sea que haya tenido el último motivo siento que estamos corriendo en círculos exactamente sabemos que el asesino no fue Larchpad y sabemos que es el último motivo y sabemos que no estamos ni trajes de asesino este... ¿cómo incluso lo hizo? él fue envenenado, no hay duda de ello cierto la... la... el arma asesina era más envenenado todo el asesino todo lo que hizo todo lo que tenía que hacer era asesinar o ponerla en la habitación además sabemos que se la comió, ¿no? mmm... fácil tiene una... tiene una mordida, ¿verdad? mmm... 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 esta no es la mordida que daría un pico ¿verdad? hay algo mal es solo que... ¿es una mordida? parece que fue excavada ¿escavada? sí, casi todas las piezas están hechas como cubos no hay dientes que van a tener una forma mmm... ¿qué tratas de decir? no creo que esa sea el arma asesina es demasiado fácil ya no tenía sangre ahí, ¿no? puede ser un trauma puede ser un trauma por golpe un golpe contundente no creo que fuera su sangre si era el color correcto pero... estaba... estaba seca ¿qué más podría ser? mmm... tal vez la sangre de alguien más mmm... sangre para disfrazarse mmm... tal vez solamente pintura oh... solamente la pintura correcto tiene razón la pintura o más que nada tinta ¿tinta? ¿tinta? ¿tenemos aunque sea tinta aquí cerca? ¿seguro? tenemos mucha en la librería de todos los colores sí alguien lo usa para... imitar la sangre y cantarnos creer que... si no... el acento había sido de otra forma pero... ¿cómo llegó la tinta ahí? ¿no hay ningún bote o... manchas ahí? pero, ¿sabes cómo es que la... ¿cómo la tinta llegó, señor? de corrupta... sí, eso... Fendo, ¿también tienes la... la pluma fuerte que encontraste? ah... ¿quiere decir esta? wow! Fendo, casi dejó carlación pero se dio cuenta antes de que cayera el piso una mancha de sangre salió de ella una mancha de... de tinta salió de ella mmm... tinta de color rosado mmm... tiene un... un escaparate ligero así... así él lograba mantener la... tinta... contenida exactamente lo que tenía que hacer es tocarle tantito contra él y... iba a salir la mancha y así podría confundir la causa de la muerte mmm... ¿qué se explica la Grimhilda? mmm... no también ya... accedimos que la Grimhilda no era forma... no era la forma de acelerar todo pero... la Grimhilda estaba ahí mmm... hay un... hay un gran lugar de pociones... de... venenos ahí pero no había más que se pudiera ocupar bueno, bueno... parece que estamos separados a la mitad yo creo que eso significa que es tiempo para un debate un debate ahí... este... separado es como un debate es que no es debate separado es como debate... por partes o... ajá... la Grimhilda fue ocupada fue usado un diferente veneno la Grimhilda fue encontrada en la escena del crimen el asesino fácilmente las pudo haber puesto para... para quedar con nosotros nadie quería usar la po... nadie quería usar la poción en el... que ahí había ayer fue lo que pasó si él quería matar a alguien no creo que se lo detuviera no había... no había... no había sensación de... de lucha no hay forma los... los... los venenos pueden funcionar de maneras muy extrañas tal vez fue... asesinado con gas no hay evidencia de... un gas... un gas venenoso usado sí, se lo hay sí, se lo hay sí, se lo hay el veneno... el... el olor de... oh... no me había percatado de eso oh... no me había percatado de eso que Minnie dijo que... este... ella le parecía el olor muy raro en el lugar por ende... el olor muy raro que ella detectaba era el hecho de que... era el veneno por... por olor oh... ¡que bueno! Fenton, Mickey, también lo sintieron, ¿no? un pequeño dolor de cabeza en la habitación como si les doliera la cabeza ¿ahora que lo mencionas? sí, había un dolor extraño que me hacía sentir enfermo sí, era raro, era como un olor dulce ¿olor dulce? eso suena como cloroformo ¡cierto! hay razón el cloroformo es sobreusado y puedo usar... si el cloroformo es sobreusado, puedo usarse para matar a una persona así que el cloroformo lo mató ¡eso tiene sentido! ¡porque había cloroformo en la cabina! así que tenemos el arma homicida ¿ahora qué? ¡fuck! cuidado con la epilepsia, chicos ah... entonces la siguiente, ¿no? sí ¿cómo andan? ¿cómo andas? ¿qué onda Shura? un besazo bastante bien, estamos leyendo una historia de... una combinación entre dangarrompa y personajes de Disney que se llama Disney rompa mataron a Jairo, que era el inventor definitivo y ahorita estamos tratando de descubrir quién lo asesinó algo algo me ha estado molestando ¿qué estaba haciendo Jairo en esa habitación en primer lugar? ah... ese fui yo otra vez lo confronté sobre la mente maestra y... ya accedió a verme ahí para hablar pero cuando llegué ahí, él ya estaba muerto si eso te hace sentir mejor no creo que haya sufrido sus... lentes estaban en la mesa y él estaba recargado en una posición más cómoda no hay... no hay opción de pelea además, juzgando por... juzgando por como... lo que se mantenía despierto Kirlos en las noches lo mejor es que se haya quedado dormido esperándote y alguien tomó ventaja de eso tal vez alguien escuchó tus planes y... tal vez tomó ventaja ¿dónde hablaron ustedes dos? estábamos en la habitación de medicinas ah... ¿tú sabes? sí ¿por qué? ¿por qué no los dijiste a todos? él... ellos han estado lastimando yo... nosotros... nosotros podemos haberte ayudado y... mmm... ah... doctor Kirlos... lo siento... debería ser quitado... debería haberme ido a dar cuenta lo vi temblando... lo vi temblando... no estás seguro de qué hacer si él... no me hubiera lastimado... él... te hubiera lastimado a ti... no puedo... no puedo arriesgarte a eso Fenton doctor... Kairos... no es buena idea hablar aquí... él nos va a escuchar... te explicaré todo en la sala de calderos... él no tiene cámaras ahí... doctor Kirlos... ¿de qué estás hablando? no puedo decirlo ahora mismo... hablaremos después... veme a las nueve ¿ok? ah... lo que digas Kairos... esa fue la última vez que lo vi... solo... quería mantenerlo a salvo... no... no está vivo... es un recuerdo... están hablando de cuando fue la última vez que él habló con él... hiciste todo lo que podías... lo siento pero... ¿no hay cámaras en la sala de calderos? mmm... eso... no había cámaras... hasta ahora... lo mejor fue una habitación completa donde esté el caldero... había algo que estaba puesto mal ¿no? había algo que estaba puesto mal ¿no? había algo que estaba puesto mal? ¡tiene razón! conocido por aquí... abajo... con un hay un gesto... a mi padre y a tu madre había algo que me ayudó... me ayudaron a darse... ¿Sabes que es un juicio difícil cuando yo tengo una imagen de contraataque? Nuestro querido amigo Jairo no rompería las cámaras. Resultaría una penalización inmediata. Él debería saber eso más que ninguno. Aún así, le está mal. Hay cámaras en esa habitación. Yo creo que él tuvo esa idea en mi... Por las batallas en la cámara de mi jefe, pero... Las cosas de ahí realmente apenas se salen. La máscara de una cámara, eso es realmente estúpido. De cualquier manera, ¡de nuevo a los squads! ¡Squadables! Sí, ya sé, es feo. Bueno... Si no tuviera un dolor de cabeza ya por el dolor del cloroformo... ¡Ay! O ni es un infierno de esencia también. Aún puede oler esa mierda. Tienes razón, es más fuerte aquí. Tienes razón, no puedo olerlo. Como se hubiera saliendo de... ¡Oh! Esta fábrica... Está... Aquí en el cloroformo... Tienes razón, parece que se secó, pero... Así que la fábrica fue la que fue usada para matarlo. O... Supone que tenían que ser matar a dos pájaros a un tiro. Si... Launchpad no cometió... No había comentado nada. Habría una... Habría una pieza de la máscara de Darwin en la escena. Eso quería decir que yo... Que nosotros enteráramos. Exactamente. Yo usaba cloroformo para matar insectos y desecarlos. ¡Amor! ¿En serio? Ok, debo tener cuidado la tuyo. No, yo los quemaba... Los insectos... No las arañitas aparte, sino como las cucarachitas. Este rollo las quemaba con... Con un aerosol y fuego. O sea, como... Hasta que quedaban chamuscadas. Exactamente. No solo eso. Pero algo está pasando más temprano. Que no me he podido averiguar qué es. ¿Algo? ¿Me están confundiendo? ¿Pasó antes que te extraño? ¿Qué es lo que te extraño? ¿Qué es lo que te extraño? ¡Ah, lo tengo! ¿No anuncias corriendo el cuerpo? Solamente habíamos visto a Fenton y que el cuerpo. Debería haber sido tres personas. ¡Correcto! Hay tres inocentes que vieron... ...de otro lado del cuerpo antes de que saliera. Así que una tercera persona vio el cuerpo. Así que alguien sabía esto durante todo este tiempo. Tal vez no. La fábrica tiene cloroformo, ¿no es así? Pero tal vez eso se usa para asesinar a Jairo. Bebé, ¿dónde está mi launchpad? La digo en serio. ¿El joven ya tiene sueño? Todavía no, todavía no. Todavía aguanto, todavía aguanto, todavía aguanto. ¿Dónde está mi launchpad? Acaba de pasar realmente. No, se murió Jairo. Se murió el inventor. Pero había visto una lucha de... Una lucha ahí. Si el olor estaba por toda la habitación. Tal vez solamente rompió la botella de cloroformo en la habitación. Oh, vamos saliendo. Creo que está diciendo launchpad. Estaba pensando. Uno de los efectos del cloroformo es perder la memoria. Tal vez alguno vio el cuerpo y no lo recuerda. Sí, usaron esa pieza de fábrica para noquear a las personas. Y apusar al launchpad. Pero esa cosa es muy pequeña. No hay forma de que fuera a noquear a cualquiera. Ay. Solamente si, solamente midieran 10 centímetros. Discúlpame. Oswald, ¿no crees que él podría verlo? Ellos despertaron en la habitación principal, ¿no es así? Eso es verdad. No creo que... Fueran capaces de matar a Jairo. Si no, probablemente los noqueó los dos. Ah, lo siento. No creo que eso es posible. Si ambos Chip y Dale vieron el cuerpo, entonces el anuncio se hubiera visto cuando yo lo vi. Nos ambos despertamos en la habitación principal, además. Espera, ¿algo está mal con eso? ¿Les gusta o no? Eso es verdad. No estábamos ni cerca de la escena del crimen. Eso no es correcto. Chip, eso no es cierto. No te vi, ¿recuerdas? ¿Qué? Estabas evitando el contacto mensual. Y corriste el segundo que me viste. ¿Tú me estás acusando? ¿Tú me estás acusando? ¿Cómo diablos? ¿Cómo diablos podría matarlo? ¿Podías putas verme? Chip, no estamos... Chip, no estamos acusándote. Solamente estamos confundidos. ¡Dejen de actuar como si yo lo hice! Bueno, muchas cosas apuntan hacia ti. Tú y Jairos estaban teniendo argumentos antes de esto. Y tú has abierto seguros antes. Puedes haber conseguido una pieza de la máscara de Darwin con el permiso de Monovolp. Y tú sabías muchos detalles sobre la muerte de Jairo. ¡Soy un coto detective! ¡Es mi trabajo darme cuenta de esas cosas! Niño calmado. Bueno, pero I'm back. También. Si alguien te iba a encontrar... Ya, tu hermano. Tú pasas... Ustedes dos pasan mucho tiempo juntos. Si tú desaparecieras... Jail te podría encontrar en el acto. ¡Dejen de hablar de eso! ¡Soy inocente con un demonio! ¡Jipper! Ah... Tú no lo hiciste, ¿verdad? ¿Qué? ¿Ve? ¿Tú crees que yo... Yo hice... Tú lo... Tú... No me noqueaste. ¿Qué? Eso no es gracioso. Para. Para. Trataste de noquearme cuando te vi. No... No... No lo hiciste, ¿verdad? Yo lo recuerdo todo. ¿Qué? Yo no. Yo no. No, no. No quiero hacer esto más. ¿Podrías hacer esta cosa que tú haces? La cosa que... Haces cuando te das cuenta de todo. Oh, supongo. Lo siento, Chip. Por favor. Dime que tengo algo mal. ¡Espera! Casi, Minnie. ¡Cállate, perra! ¡Mini! ¡Cállate, perra! ¡Mickey! Yo sé que duele, pero... ¡Cállate, perra! Chip no lo mató. ¡Solamente, José! Pues, hasta... Acupié que hiciera tradición de hermanos. La decepción. Está muy raro. Está muy raro juego de gemelos. Ahorita. O sea, como que... Como que juego de gemelos. Eso pasa raro. Incluso si no tiene sentido. Solo puede ser una coincidencia. Pero... ¿Tenemos prueba sólida que Chip lo hizo? Pero... Minnie lo vio arriba de las escaleras. ¿No es así? En el segundo piso... ¡Oh! Minnie lo vio arriba de las escaleras. ¡Oh! 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 Dijo ¿En qué piso pasó? Mini jamás dijo en qué piso pasó Nunca dije en qué piso lo vi Tú Lo vi en el segundo piso Pero yo nunca lo dije Solo dije que lo vi Tú dijiste que lo viste arriba de las escaleras, ¿no? Sí, pero El cuerpo fue encontrado en el tercer piso ¿Por qué asumirías que fuera el segundo? A menos que La persona que vi No era Chima en primer lugar ¡Eras tú, ¿verdad? Chale, se expuso solo Esto se puso returbio No, y se va a poner todavía más cabrón ¿Qué? Era usualmente oscuro Y te estabas poniendo el sombrero hacia abajo Más abajo de tus narices De esa forma no podía darme cuenta que se veía diferente ¡Mierda! Así que si tomabas el abrigo y el sombrero de Chip Y te estaba noqueado Probablemente te veías lo suficientemente parecido a Chip para hacer el truco Así que estaba tratando de acusar a Chip ¿Aco... acosarme? Debes estar bromeando ¿Por qué él quería acosarme? Sí, ah... Sí ¿Por qué quería acusarlo? ¡Él es mi hermano! Además Chip, él sabe todas esas cosas ¡No yo! Pero, Chip Siempre está contigo Seguro Aprendiste muchas cosas Por favor Dejen de acusarlo Él es un rescatador Protegemos gente No le lastimamos ¡Ay, no! Sí Tú solo Tú solo eres tan malo como los demás El argumento empezado Uy, eso está bueno ¡Ah, qué bonito disfraz! ¡Qué bonito! Ángeles y demonios Tú solo estás poniendo la... La culpa en... En... Sí, sí Los rescatadores Protegemos a los que nos preocupan Ninguno de nosotros los mataría Tú solo eres Un... Una bozona Tú eres tan mala como todos... Tú eres tan mala como todos los días que tuvimos que tomarnos Sí Así que, ¿por qué? Así que, ¿por qué? ¿Por qué no te maté a ti también? Dale Dale Tú eres tan mala como él Dale Vas a lastimarnos como él lo hizo Dale, para Tú viste a Chip ¿Cómo es que yo pude haber sido? Chip estaba noqueado No, pero esto es... Todo esto es actuación Todo esto es actuación No, pero o sea Sí me pega... Sí me pega ser la voz de Chip tan triste Porque me meto en el personaje Pero... Pero también tengo que hacerse la sentir a ustedes Toda la... Toda la actuación Todo este pedo Chip ha estado dormido todo el tiempo en el salón Su pelaje estaba atrapado en el piso Pero no vi ninguno de tu pelaje en él Si tú y Chip estuvieran ahí al mismo tiempo Tu pelaje tal vez se hubiera quedado atorado también Ajá El piso no tendría ninguna Ningún... Ningún pelaje A menos de que las personas que estuvieran en ese lugar por mucho tiempo Esa es la forma en que los pies están construyendo Toma constante presión contra él para dejar que algo se separe Entre las... Entre las baldejas Baldosas ¿Y cómo diablo sabes eso? Ah A José realmente le gustaba la arquitectura Así que la persona que encontró el cuerpo fue realmente Chip Mientras el asesino fue Dave No, no, no puede ser Yo lo recordaría No es así Pero... Pero el efecto... Bueno, le voy a bajar un poquito esto Le van a pasar un cierto amor por un personaje Pero le van a pasar a Easy York Al respecto a lo que está pasando Eh... Ok Yo... La primera vez que lo leí La verdad sí me hizo chillar No... Todavía no llega a la parte que me hace chillar Hasta aquí es lo único que sé de los casos Realmente lo demás no lo sé más que cosas sueltas Pero... Este... La primera vez que lo leí Se me hizo chillar Eh... Ahorita van a ver por qué Por qué lo hizo Pero ya la segunda vez que lo vi O sea, ya se viendo Se hace completamente predecible O sea, te das cuenta que es desde una simple frase Si le prestas más atención a la lectura Te das cuenta Te das cuenta Desde qué frase Te das cuenta que Dale fue Ya no puedo decir que sí fue Dale Porque pues ya Ya se han confirmado Que sí fue Dale Desde la puerta Desde el momento en el que le toca la puerta Porque Chip y Dale Hablan diferente Ambos tienen un acento como sureño Como que... Nah Como... O sea, lo equivalente sería como que Un hablara norteña Un hablara norteño Y el otro está fingiendo un acento de... Eh... O sea, es como un norteño Que está evitando hacer este tono de voz Pero realmente, Chip, lo haces Solamente que sería muy complicado Estar haciendo ese tono Y a la vez el norteño Este... Entonces es como de que Dijo una frase Que solo dice Dale Que no dice Chip Entonces de ahí fue que dije Fuck, ok Aquí estos dos cambiaron ¿Y por qué cambiarían? Pero bueno Además, uno de los efectos del cloroformo Solamente incluye pérdida de memoria Si fueras notado Noqueado después de esto Entonces lo recordarías Pero... Él... Él... ¿Dónde lo haría eso a mí? Por supuesto que no, Chip Somos los rescatadores Nosotros protegemos a todos los que nos preocupan ¡Ahí está! ¡Él es inocente! Ah, pero... ¿Él no acaba de decir que... ¿Él lo asesinó? ¡Él no quiso decirlo! Si Dale lo supiera que él es un traidor ¿Por qué? ¿Por qué lo mataría? Sí, ¿por qué lo haría? ¿Qué? Todo salió bien Al final de todo era un traidor ¿No es así? Dale, me estás asustando No, no No te asustes Está bien Vamos a estar bien Oh, vamos a estar bien pronto Una vez todos muera ¡Todos estaremos bien! ¿Él? ¿Qué te está pasando? Él no me contestó Ni siquiera me volteó a ver Él solamente se enfocaba en Chip Ya no te vio a malstimar, ¿verdad? Él seguía gritando y gritando Y después de... Todo lo que tú le dijiste Todo lo que dijiste cuando estabas enfermo Dijiste ¡Y tenemos que matarnos antes de que nos maten a nosotros! No, no entiendo Tú, ellos estaban... Ellos estaban bien No tenía razón Tú, tú lo mataste ¡Por supuesto que lo hice! ¡Verga, no! Vamos a regresar Esta no es la canción de este tío, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! De todos modos, sí venía contra él Pero Estaba consiguiendo las venenos Y escuché a Fenton y a Gairo hablar Monobol me enseñó el pasadizo Y ahí es donde estaba escondida la máscara ¡Es el otro pasadizo! Así que Monobol no lo dejó abierto La persona con la habitación con él era Listo, ¿no? Tú estás muy orgulloso de mí, ¿verdad? ¡No, no, no lo entiendo! Sí, tú Si tú Si tú salías Él no era así de antes, creo Es lo mismo No antes No era así Si tú Si tú hubieras salido con la tuya Tu hermano también hubiera sido asesinado ¡Nope! El pequeño Dale Pine Tree Aparte tuvo un motivo especial Mientras que Chip Mientras que Chip pudiera ver el cuerpo Y subiera que Dale lo cometió Ambos Ambos dejarían del castillo Sí Hubiéramos podido salir de esto juntos Chiper Pero tú nunca irías a través de un asesinato Así que tuve que noquearte Lo siento por eso ¿Qué carajo? ¿Tú eres quien lo mató? Ben No puede ser tú ¡Cállense! Lo hice Lo hice lo que tenía que hacer para proteger a Chip ¿No? Sentía mi corazón saltarse un latido Él estaba salido muy fácilmente No sé No sé qué hacer Si ustedes nos hubieran dejado solos Entonces ya estaríamos aquí afuera No quiero pensar que eso es verdad Voy a pasar por el caso otra vez Sí Comete un error por favor dímelo Se le su... Preguntó por quién sabe si estaba escondiéndolo Preguntó por quién sabe si estaba escondiéndolo Su puta madre Es que está perro este pedo Empecé cuando el asesino tomó el motivo de Monofoco El motivo era simple Se mataba algo y lograba que Chip fuera el primero en verlo Ambos podían caminar hacia afuera ¿Qué raza sería ejecutado? Mientras que al principio no estaba tan seguro Es el meme del gato Es el meme del gato De la señora gritándole al gato, güey Es el meme del gato Es el meme de la señora gritándole al gato Está genial esa imagen Me la guardo Es... Denme un segundo Denme un segundo Quiero guardarme esa imagen Quiero guardarme esa imagen Quiero guardarme esa imagen Un segundo Ahí está Ahí está Pásamela por favor, güey la agresión en contra de Chip cambió su pentabilidad completamente y ni siquiera pensé ir por el clave otra vez, cuando al principio no sabía si hacer su plan, necesito como su decisión la habitación de medicinas está en el lugar perfecto para la arma homicida es que era justamente el lugar donde Fenton y Jairo hablaban así fue como él se dio cuenta en su junta ahora que le enseñaron el pasaje, él sabe exactamente qué hacer la pluma fue escondida antes de tiempo y fácilmente fue una manera fácil de esconderla de usar la puerta luego él abrió la habitación de Darwin la máscara importante por razones era fácil para cruzar el launchpad y era el tamaño perfecto para mojar la hidroforma tenía suficiente tiempo para preparar la manzana de Grimhilda y Jairo llegó a tiempo y Jairo tenía sueño por pasar tantas horas pasamos preparaciones que quedara mojado oportunidad el asesino tomó la oportunidad y empujó la botella para hacer el pasaje y Jairo se tomó una vez rápidamente y aunque fuera posible para que Jairo se despertara era demasiado tarde antes de que Jairo fuera asesinado el asesino escondó la causa de muerte con la tinta y la parte de asesinato estaba hecha no quiero saber que tenía que llevar a Jairo a la habitación de alguna forma no, entonces era ese no, entonces era ese cuando Chip se dio cuenta del cuerpo la última parte del motivo estaba cumplida pero este pero había un problema el asesino sabía que Chip no siquiera iba a ir adelante con el plan de asesinato así que se aseguró de que no lo recordara recordará ver el cuerpo una vez que Chip quedó en blanco el asesino lo llevó a la habitación principal con Chip inconsciente el asesino podía poner el último atao el tornillo al ataúd y asegurarse que hubiera Chip culpable le colocó la pieza de máscara en el piso y espero que la he encontrado el killer pasó el dedo al mío y tomó el baño se me tomó la obligación una vez que regresó el caso principal de Jairo pasó el sombrero y el abrigo de Chip y es que cuando le toca la puerta cambia la voz y es que cuando le toca la puerta cambia la voz diablos esta paré como pone el anónimo debería poner una recompensa para beber agua no estaría mal de esto tengo que ir al baño porque me estoy orinando ahorita seguimos chicos dame un segundo nada más no tardo nada este sí sí pues ponen cual o sea un personaje genérico de Disney sí en el lago rampa lo hacen igual no me tiene nada de todo en esa parte hasta que termine de resumir todo es que es parte para que si tuviera resumir te quedes como que ah qué no también no 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 Ahí está ¿Lo? ¿Lo tiene? No, eso no puede estar pasando Dale No, no quiero platicar contigo Tú, tú lo mataste Lo siento, Chipper No quería ser atrapado Eso, eso es lo que crees que Eso es lo que crees que está mal aquí ¿El hecho que hayas sido atrapado? Eso es lo que crees que está mal Tú mataste a alguien Tú mataste a alguien Alguien de tus Bueno, uno de nuestros amigos Tú no, tú no estás Tú no estás feliz Yo creía que tú querías esto ¿Por qué chingados yo quisiera esto? Eres un rescatador Se supone que tenemos que proteger gente La gente que nos preocupamos Pero, Chipper Ya no, ya no me importa ninguno de ellos ¿Qué diablos? ¿Qué diablos estás hablando? No, no está haciendo ningún sentido Tú seguías diciéndome Tú seguías diciendo que confiar en ellos Tú estás preocupado por todos aquí ¿Qué carajo cambió eso? Tú cambiaste eso, Chipper Tú tenías razón desde el principio Estamos en un juego de asesinato La amistad es inútil aquí Sí, Chipper dejó ir la camisa de él Visiblemente movido Bueno, creo que todo está sentado Estamos listos para votar, ¿no? Correcto ¡Correcto! El asesino de Jairo Gilus es Dale Pintree Ah, eso que buena imagen, sí Irónicamente No tenía que ver nada No tenía nada que ver con que era un total traidor ¡Ay, no! ¡Cállense! Ahora sé que todos van a intentar lastimarme por esto Yo solo estaba haciendo para... Lo que seguía diciendo, Chipper Soy su compañero, no es así Y ya lo sé Todos deben odiarme ahora mismo No, tú No puedo odiarte, Dale Ninguno de nosotros puede No harías esto Ninguno de ellos hubiera hecho esto Si no hubiera empezado así desde el principio Probablemente Mortimer, sí Este... Ellos nunca te... Ellos nunca te odiaron Y yo... No quería decir nada de eso Yo solo estaba asustado Estaba asustado de lo que podía pasar No puedo perderte, Dale Chipper Al menos Voy a tener lo que yo quería Tú vas a subir Tú vas a sobrevivir Los rescatadores Aún tendrán un líder Olvidaste la última parte de nuestro acuerdo, Teodoro ¿Eh? ¿La última parte? Sí, la última parte Si salías con ella, Chipper y tú sobrevivían ambos Pero si fallabas Entonces los dos serían ejecutados ¡No! ¿Qué? ¿Qué? Espera, ese no era nuestro trato No puedes Nunca hubiera hecho esto si hubiera sido lastimado ¿Qué mal? ¿Tú no escuchaste? Ahora vas a pagar las consecuencias Uy, 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 uy Hay que recordar esto El segundo caso de zagarropa 2 Sí La reconcha de mi madre ¿Qué carajo? No, Mà O sea, no es más spoiler de los que ya les mostré en su ocasión Así que no pasa nada Pero ahí sigue un mini spoiler Pero bueno, déjenme, regreso De hecho ya casi acaba el caso Pero el disco estará gritando En plan, ¿qué carajo? Espera Espera, no puedes hacer eso Solo son niños Y ahora Siempre fue una opción, además Todos votaron por él Además Ellos tienen una oportunidad de sobrevivir Ya sabes, uno de ellos Ok, chicos Tengamos una extra especial ejecución Para los hermanos Pine Tree Para Tú no puedes hacer eso No lo merece Me salte una Para Emocion Escalofríos Y una saludable dosis De baño de sangre Vamos a darle todo lo que tenemos Estarás, estará todo bien, Chipper Me aseguraré que todo esté bien Es ¡Hora del castigo! Ok, veamos la ejecución ¡Ay, mi vida, qué tierno! El rescatamiento Tiene que ser completado En 20 segundos ¡Oh, verga! Dale Pine Tree Acompañado de Chipper Ningún caso es tan grande Ningún caso es tan asesinato O sea, no es tan Mortal ¿Puede un aliado salvar al héroe? Estoy preparado ¡Aho! ¡Ay, no! ¡Falló! ¡Aaaaaah! ¡Qué horriblemente cruel! ¡No, no, no! ¡Que no se vuelva a poner! 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 ¡Que horriblemente cruel! ¡Oh, no! ¡Que no se vuelva a poner! ¡Que no se vuelva a poner! Ufff Sentí como mis rodillas de gran cara al piso. Trataba lo mejor para no vomitar. ¡Ambos! Miki estaba parado No dejaba de poder mover sus hombros ¡Oh, Dios mío! Ninguno de nosotros sabía qué decir Ya estábamos atrapados en la pantalla Se les mostraba en la ejecución Ahora en blanco y confelada Después de un tiempo Dodge Pratt rompió el silencio ¿Dónde está Monogol? Parpadeando, dando-se cuenta Que Monogol había vuelto De la sala de ejecución Tal vez se rompió O tal vez está buscando Sobrevivientes ¡Ding, ding, ding! ¡De la linterna un cigarro! Monogol emergió de la sala de ejecución Este Regresando a su estrado Oh, Dios, está el ¡Chip! Chip había sobrevivido Pero Las manchas de sangre De su De la De su Jaula Que habían golpeado De ahí ¡Uy! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! No se me ocurre Peor cosa Que estar cubierto De la sangre De tu propio hermano Su puta madre Perdón, perdón, perdón Te marco terminando eso Te marco terminando eso, no te preocupes No, 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 no No puede estar pasando No puede, no puede, no puede Sí puede y pasó Yo lo dije otra vez La desesperación es muy infecciosa Él solo fue otra víctima de ella Ninguno lo estaba escuchando Incluso Mickey Este, se había movido de su podio Y lo había cargado a sus brazos ¿Estás herido? No sé, no sé, no sé Yo solo, yo solo Por favor, es que pare, por favor, Mickey, es que pare Mira, Mickey Sin fuerte, segunda palabra Antes de acercar a Chip en un fuerte abrazo Lo siento Lo siento Bueno, ahora Bueno, ahora ¿Cuántos hemos perdido? ¿Siete? ¿Más de la mitad? Recuerden ¿Recuerdan toda la esperanza con la que empezaron? Sí Eso está fuera de la ventana, ¿verdad? Ahora, lárguense de aquí Tengo que Tengo que limpiar Oh, hijo de puta Tengo que limpiar esta Esta ardilla atropellada ¿Quién está detrás de esto? Oh, Jesús ¿Otra vez? No te preocupes Ahorita te marco Te marco ahorita que acabe Te prometo Te prometo que no me voy Te voy a hacer que te unes al lado oscuro Desde que te uní al lado oscuro Tú me estabas molestando cada segundo Yo no Me uní al lado oscuro Tú me engañaste Tú me manipulaste No tengo el traje Pero sigo siendo el héroe definitivo Y no dejaré que te salgas con la tuya Hmm Estoy seguro que Girros y Pintree aprecierían eso Ahora, lárgate Miki tomó a Chip Este, cerca de sus brazos Y pequeños Los lloros salieron El único sonido que salió de la habitación No Eso fue horripilante ¿Está Chip o Kate? Chip empezó Empezó a empujar a Miki Mujer a algo ¡Sagre! ¡Sagre! ¡Sagre de Kate! Él estaba sacándose la chaqueta Y una vez Miki se puso abajo Le ayudó a quitársela No queríamos que estuviera frío Así que me quité mi Mi moño Y lo puse en sus hombros Gracias Necesitas limpiarte Necesitas limpiarte Vamos, chico Chip asintió Y trepó en los brazos Y trepó en los brazos de Miki Gol Vamos a hacer un minuto Miki dejó a Chip Visiblemente Visiblemente tocado Lo iba a seguir Pero me sentí mal Mis piernas Simplemente dejaron funcionar ¿Estás bien? Él solo era un niño Y Chip Miró Miró Cómo Cómo me O sea Mi temple Cómo se caía todo mi temple Estoy seguro que Miki No necesitaba llegar Ya regresaré Regresaré Fui al único lugar En el que sabía que iban a ir El agua del Del baño estaba corriendo Miki salió Y sacando sangre de sus brazos Con pena Él está bien Tan bien como puede Él quiere estar solo Pero me dijo que me quedara aquí Asentí Honestamente No había estado en los baños Últimamente Había olvidado lo que era La oscura como Darth Vader No quería perder Salía del baño Del toallo Y todo Porque no quería Pero si iba a dar un baño Alguien tocó nuestra puerta Y la abrí Después En los minutos Ey Podemos hablar Mirá Y paró Donal Luego Vieron otros Parados Al lado De él ¿Todos Ustedes? Donal Solo asintió ¿Todos Ustedes? Después Un poco De duda Abrí la puerta ¿Cómo Esta Chip Aguantándolo? Él se está limpiando Ahora mismo Había silencio Pero Lance Fata habló Quiero irme a casa ¿Por qué pasa esto? No lo sé Nada de esto tiene sentido ¿Por qué Él permitiría esto? ¿Qué? ¿Qué tanto Va a pasar Hasta que podamos hacerlo? Mientras Lo dejemos Debemos ponerle Un alto a esto ¿Pero cómo? Ni siquiera sabemos Quién está detrás de esto No hay esperanza No No es así Si nos rendimos Taremos exactamente A hacer lo que La mente maestra quiere No voy a morir así No No los voy a excepcionar De esta manera Ay Tienes razón Rendirse aquí Solo lastima A quienes hemos perdido Pedro tomó Al Launchpad Al Launchpad Y la apretó Suavemente Le dimos Una sonrisa familiar Donald me miró Este Esa tipo de mirada Que solía hacernos Pero esta vez Haga fuego En sus ojos Necesito encontrar Al Al Vengador Definitivo Es nuestra única esperanza Es tarde Probablemente Necesitamos Descansar un poco Los demás Los demás Asintieron Empezamos a irnos Dora 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 Pasó al lado Mío Él Suspiró Él Suspiró Algo Veme las escaleras Tenemos que averiguar esto Solo Sentí a él Y me fui Con Con alivio Me senté En la cama Y puse Mis manos Sobre mi cara Eso es horrible Solamente horrible Mickey se sentó Al lado mío Y me apretó La mano Voy a ver Cómo está Chip Ok Ok Mickey dejó El El cuarto Y se Recostó en la cama Ah y me recosté En la cama Mi cabeza Me dolía Y sentía Un Un Como El estómago Revuelto No tenía mucho tiempo Para pensar Mientras Mickey Volvían Este Con Chip En sus hombros Su pelaje Estaba Mojado Como su sombrero Él debió haberlo Limpiado Este También tal vez Limpió su chaqueta Ay Mi vida Pobrecito Y se sentó Chip Subió a sus hombros Ni siquiera dijo nada En su lugar Se sentó entre los dos Después de un tiempo Finalmente hablaron ¿Puedo Quedarme aquí? No Él Nunca he dormido solo Él siempre estaba ahí Mickey y yo intercambiamos miradas Por supuesto Chip Creo que igual Es buen momento Para dejarlo Creo que faltan Como dos o tres paneles Pero Mickey trató de hablar Con él Por un tiempo Si es ahí ¿No? Gracias Ah me faltó Bueno Traté encontrar algo Que decirle Pero Perdía No se podía No tenía Encontraba las palabras Le hice un pat pat A Chip En la cabeza Mientras Era incómodo Admitidamente Incómodo Tal vez me di cuenta De esto Tal vez no quiere dormir A la misma cama Que nosotros Pensemos alta Y Chip Atendió Me paré Encontré Una almohada De repuesto Y después de un tiempo Usé una manta La usé un poco Uno de mis Coños Para Ponerlo encima De otros Probablemente Esto funcione Ay mi vida Ok Vamos a darle Están los olores Y tan niños Más grande que él Era tan ligero Que simplemente Apenas se hundió Está bien Si Pasó ¿Está bien? Y Dijo Un suave Gracias Miki y yo Tratamos de hablar Con él Pero solo conseguimos Respuestas cortas Después de un tiempo Miki se descansó Y Todo se volvió Silencio Me di cuenta Que estaba perdiendo Desgraciamientos Del pasado Y unas horas Pasaron por mi mente Jairo era el traidor Pero Él lo hizo Para protegernos Todo lo que quería Era sobrevivir Este juego Incluso si Arriesgaba su propia vida Y de él Él era tan joven Él solo estaba Asustado De perder Su familia Monobol Lo ¿Cómo se llama? Lo puso Desde el día uno Hacia la desesperación Y de él Simplemente fue Una de sus víctimas Incluso Ahora me siento Enferma Después de Todo lo que ha pasado Estaba muy cansado Supongo Supongo que Veré a Donna Pero Si descanso Mis ojos Un momento No le diría ¿Verdad? Se durmió Ellos están dormidos Salí de mi habitación Con la ansiedad alta Sabía dónde tenía que ir Pero me sentía nerviosa En el castillo más callado De Luzval Es exactamente como Estaba viendo exactamente Hacia dónde quería ir Mira hacia dónde Miki Ya intercambiamos De protagonista otra vez Miki ¿Qué estás haciendo aquí? Oh jeez Bueno ¿Qué estás haciendo tú aquí? Te pregunté primero Te pregunté segundo Donal Quiró sus ojos Y luego me miró Hacia mí ¿Mini vino contigo? No Ella está dormida Igual que Chip Genial Espera ¿Estás esperando a ella? Ah Sí Claro ¿Por qué? No es la gran cosa Bueno Creo que ahora estoy solo Vamos a ir a la habitación cerrada ¿No es así? ¡Buah! Oye mi amor Mi vida hermosa Mi bebé preciosa Andy Andy ¿Cómo se puede ser padre soltero? No No quiero decir Sí Pero con Mini Oh Bueno ¿Por qué te importa? ¿Por qué? Bueno ¿Por qué? Mini va a ir por ahí Donald Este Parpadeó con sorpresa Y después suspiró Es bueno saber que tenemos el mismo plan Creo Sí ¿Querías que Mini viniera contigo? Sí Solo estaba un poco nervioso Miré a través de la Entre la puerta y Donald Antes de hacer Antes de aclarar mi mente Tomé su mano Y le di una sonrisa Bueno Vamos Lo que sea que la verdad Que Monobol no estaba guardando Hay que enfrentarla juntos Donald se miró sorprendido Pero su expresión se Suavizó Cierto Mano a mano Donald y yo Empujamos la puerta Para verla Para ver el cuarto Estaba más oscuro De lo que esperaba Y me puse bastante nervioso En la puerta Hey Mickey ¿Está bien? Solo Mantén Solo sosténme Donald se movió otra vez Y yo lo seguí Mis ojos empezaron a ajustarse a la oscuridad Mientras Clank ¿Qué es lo que te pasa Puta televisión de Espera ¿Una televisión? Después de Berborrear con dolor Donald Este Te agachó En la televisión Y Tocó la pantalla Es una de las grandes Ni siquiera está conectada En ningún lugar Vaya verdad Esas cosas Super grandes Son del tamaño De papel Oh Donald ¿Por qué venir aquí? Ni siquiera hay una Donald La televisión Se prendió Donald finalmente Se volvió ¿Pero ¿Cómo? La pantalla Se movió Y antes de Antes de una imagen Saliera ¿Deberíamos quedarnos? No lo sé Una voz Robótica Sonó en la televisión Dos Residentes Descubiertos Reproduciendo Residente Mouse Residente Donald 2 En cola Donald En cola La TV La TV Empezó A parpear Varias veces Rápidamente Empezaron A mostrar Una imagen Clara No creo que Tengo que decirte Lo peligroso Que es No sé quién es Ah Bueno es seguro Pero No puedo hacer Quedar mal Los demás ¿Ah? Mickey Ese no es Yo Había perdido Las palabras Y estaba Y era lo peor Que un monstruo Aparecía En la pantalla Entiendo Que Tú te sientas En deuda Con ellos Es una forma Buena de imponerlo Aún así Tu cuenta Tú Tú mismo No debes Ponerte a ti mismo En riesgo Esta Es Esta Amenaza No fue causada Por ti Y es más fuerte De lo que has Enfrentado antes ¿Sólo porque Yo no la causé No quiere decir Que no quiera ayudar Osmole es mi hermano Y no voy a dejar Que sus amigos mueran Porque estoy asustado ¿Qué fue lo que Dijo? Entonces realmente No pude tener Mini me dijo Como ser terco Mickey contestó Como yo contestaría No sé si lo reconocí Es el maestro De Mickey Mouse Sí Sale en Kingdom Hearts Es Jensit Que literalmente Al revés Es Disney Estoy seguro Que tú eres Una estudiante Estrella Tu mejor Curso Es tratar De Tratar de Vitar por encima De la primera Grieta Que hizo Esto va a tener Lo de Extenderse A más Canons Cierto Pero Hasta que regrese No dejes a nadie Más entrar No quiero que Mini Sea lastimada Tampoco quiero que Donald Trate de arreglar esto Por supuesto Sé cuidadoso Ok Ok Ajá ¿Qué? Eres un poco Aterrador Cuando sonríes Debe preguntarle A Mini Que fuera Que feliz Y la pantalla Salió Y Nos quedamos Tiendo estática ¿Qué carajo Fue eso? No tengo idea ¿Y qué fue ese Monstruo de carne? No tengo idea No tuvimos mucho tiempo Porque Este Porque la imagen Cambió Reproduciendo Residente 2 Donald Duck Mire a Donald ¿Te quieres Quedar? Si podemos Asentí Y tomé su mano Otra vez Estoy confundido Pero quiero saber Qué es lo que pasa La pantalla Surrió Y empezó El video ¿Reconoces Este lugar? No estoy seguro Es familiar Pero Vamos a ver Ese es Funciona La iluminación Fenton Tal vez Tiene que ver Algo Con el Tío Scrooge ¿Cómo es Que El Kismoso No Tiene No Tiene Una Cámara ¿Sabes Quien es Él? Él es Familiar Espera Es Darwin Dog Sin el Disfraz Como el Magnífico Darwin Dog Nunca va A una Batalla Sin estar Preparado Darwin Sabía que Había visto Ese chico Antes La única Vez Que lo había Visto Sin máscara Fue Literalmente Tú estás Literalmente Porque nosotros Nos fuimos a la Batalla Si está Preparado Si Y rompimos La mitad De tus Armas Y rompiste La mitad De tus Armas Y Tu punto Es Espera Un segundo Estás Firmándome Sin la Máscara Está bien La La cámara Está en una Línea segura El El archivo Solamente Se va a abrir Con la voz De Jairo ¿Jairo? ¿Cuándo Empezaste a llamar Por su Primer Nombre Desde que Me contrataron A tiempo Completo No 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 Lo Haga Son Navidad No Lo Entiendo ¿Por qué Este Video Tiene Que Ver Conmigo Ah Se Supone Que Tiene Que Verse Así Alguien Está Hablando Fuera De Pantalla Pero Su Voz Paría Está Bastante Similar Oh Espérate Esta Esa La Prueba Perfecta Fri Tomó La Cámara Y La Movió Hacia La Cortina Detrás De El Fetón Movió La Cámara Y Oh Hey ¿Cuál es la Gran Idea? Lo Siento Solamente Quería Asegurar Que La Cámara Este Colores Oscuros Y Tu Traje Es Bueno Fuera No Tengo Mi Máscara Todavía Puesta Mira Donald Y Ni Si Queda Volteó La Primera Vez En Tu Felicidades Donald Cállate No Puedes Esto Se Ve Ridículo Y Si Le Bes El Pico Está Guapo El Darwin Esa Cosa Es Es Ropa Textil Basada En Robótica Genial Genial Ahora Soy Un Conejillo De Indies Te Acostumbras A ser Una Rata De Laboratorio Pero Estaba Bromeando Pero Donald Bueno Ese Raro Donald Parecía Sorprendido Además Tu Tu Viste La Noticia Solo Trataba Llegar De Regreso A Gladstone Si Tiene Que Ver Cometirme En Un Maldito Super Hero Super Héroe Además El Me dio Ese Talento Tonto Es Un Alter Ego La Gran Vería De Los Talentos Son Estúpidos Contro Controla Tu jefe Controla Tu jefe Chico Cometa Estoy Siendo Serio Aquí Eh Que Clase De De Oh Que Clase De Título Es La Esperanza Definitiva John 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 Ahora Si Chicos Chicos Vamos a hacer La Ride No se Si la Bruja Yel Ahorita Sigue Conectada Así que Vamos a Mandarla Y con Suerte Que Quede Ahí Donald 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 Es La Esperanza Definitiva Y Continuaremos En el Siguiente Capítulo Chicos Los Amo Un chingo Nos Vemos Que Puto Bueno Es Este Es Este Es Este Panfic O sea Está Muy Bueno Es Muy Bueno Es Muy Muy Bueno Bien 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 Les Bien Bien Gracias.